... Una vez más con el Vice Gobernador de la Provincia, con Osvaldo Jaldo, acá en Concepción. Y bueno, viendo esto que era un sueño, el proyecto este impulsado por el señor legislador Raúl Albarracín, por Ariel García y con el acompañamiento de nuestro bloque que también en la legislatura se sancionó esta ley que hoy es posible venir a hacer esta reinauguración y transformar esto en un verdadero museo de nivel no solo nacional, sino con características también internacionales de un grande, de un hijo pródigo de Concepción y de Tucumán como Nacif Estefano. Este museo va a reafirmar la identidad concepcionense, la identidad tucumana, al resaltar todos los valores de Nacif Estefano que puedan palparlos todos los que visiten este museo. Y obviamente también un estímulo para todos los deportistas que puedan venir y que quieran emular las habilidades de Nacif Estefano, poder apreciar de un modo más óptimo todos los palmares, trofeos, objetos personales, autos, objetos originales de Nacif Estefano. Después de tantos años Nacif Estefano nos volvió a juntar a todos los tucumanos. Y nos junta acá, nos junta a legisladores que no son de nuestro espacio político y sin embargo nos ven trabajando juntos. Por eso muy contento hoy acá en Concepción con todo el equipo de gobierno, como lo hago todos los días desde hace dos años con el vicegobernador de la provincia, trabajando para que Tucumán esté mejor.